queridos amigos cómo están miren acá quería darles un pequeño tip para decorar con las flores recicladas que estamos preparando todas estas flores los tutoriales se encuentran en mi canal acá las he colocado en una rama seca no están todas las flores de diversos colores como son flores exóticas flores de cristal de diferentes colores las hemos colocado en una rama seca y decoran perfectamente algún ambiente de nuestro hogar tenemos acá la flor cristal la flor exótica tenemos otra flor exótica en diferente color un tono azul acá tenemos una rosa en color amatista acá tenemos otra flor con colores lilas son flores silvestres que las hemos decorado con las hojas naturales del jardín y miren que ha quedado muy bonito quería compartir este pequeño tip para que ustedes puedan hacer una decoración muy colorida muy elegante en su hogar a veces tenemos algunos compromisos y tenemos que decorar nuestro hogar miren esta es una idea que se los proporcionó queridos amigos espero que les haya gustado este vídeo les voy a agradecer me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal compartanlo háganme llegar sus valiosas sugerencias muchísimas gracias amigos hasta pronto